Muchas personas, Elia, con discapacidad intelectual les encanta leer, pero también les encanta si aventuran a escribir. ¿Qué mensaje les darías tú a las personas con discapacidad intelectual que están en ese camino? Pues lo primero y más importante, que no se pierdan la experiencia de escribir. Si a uno le apetece escribir, es una cosa que tiene que llevarlo a cabo, porque la escritura, bueno, a mí esto me encanta, la escritura sirve para muchas cosas, para uno mismo. Yo no me refiero ya ni a venderla, ni a que haya otros lectores, sino que para ti mismo. La escritura te ayuda a organizar tu pensamiento, a saber realmente qué piensas de un tema, cuando lo pones por escrito, a organizar tus emociones, tus sentimientos, a contar tu pasado. Entonces yo, cuando cualquier persona quiere escribir, yo la animo muchísimo y mi único consejo es que lo haga regularmente, porque con una vez cada tres o cuatro meses no va a llegar muy adelante, y que procure leer para copiar cosas, para decir qué bonito lo ha hecho esta persona o justo así querría hacerlo yo. Entonces lo lees dos veces, tres veces, y luego pruebas a hacerlo tú, y cada vez lo harás mejor. Pero no dejarlo, no abandonar. Todo el mundo puede. Pues muchas, muchas gracias Elía por tu tiempo. Seguro que a los lectores de Voces les va a encantar este espacio, y va a inspirarlos para escribir y para leer. De verdad muchas gracias, y esperamos poder seguir en contacto contigo. Con muchísimo gusto, aquí me tenéis. Gracias y saludos a todas y a todos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.